Bueno, estamos en Latino Babel Radio con un programa muy especial. Tenemos en nuestros estudios el honor de contar con Astor, un artista que nació en Chile, pero en realidad, como él mismo dice, no pertenece quizás a ningún lado en particular y a todos en especial. ¿Cómo estás, Astor? Bueno, muy contento de estar acá, Tiger, y muy agradecido, Fernando. Qué bueno, qué bueno. Como te decía, tratando de describir un poquito cómo es tu historia musical, bueno, cuéntanos cómo empezaste, cómo aprendiste música, tus influencias, de dónde eres. Bueno, soy de Santiago y desde chico que escuchaba la música que ponía mi papá, como los Beatles o los Rolling Stones, un poco de música clásica. Desde chico empecé a tocar flauta, la flauta dulce. Después de adolescente empecé a tocar la batería. Empecé a tocar un grupo post-punk, así como un poco New Wave en esa época cuando era... Y después vendí la batería y me compré esta guitarra. Ajá. Y de ahí empecé a tocar. Y el año 95 grabé un disco en Perú, donde canté una canción con un grupo que se llama Tierra Sur, donde yo estaba viajando. Y el 98 grabé mi primer disco oficial en Chile, que fue Fruto Provivido. Ese se llamaba, mi proyecto así se llamaba. O sea que bien de tus inicios ya empezaste a viajar, porque me estás diciendo que en Perú, antes de que en Chile. Ah, claro. Bueno, y antes ya vivía en Washington D.C. con mi familia en el año 84, cuando tenía como 12 años. Y claro, estuvimos en Nueva York también. Ahí ya había estado aquí en United States. O sea que no es tu primera experiencia en Estados Unidos. Ya has estado aquí. Claro, ya volvimos, ¿no? Ajá. Un tiempo después ya. Ok. Bueno, y cuéntame más o menos tu experiencia, cómo fue de trabajar en Perú y luego en Chile, ¿no? Bueno, lo de Perú fue más que nada que estaba en un viaje de aventura. Me encontraba como tratando de aprender de la vida un poco. Un poco como... ¿A qué edad fue? Escapándome de responsabilidad universitaria. ¿A qué edad fue eso? Como a los 22 años, más o menos. Ah, ok. Estaba como con la mochila y la guitarra. Me fui así. Andaba tocando por ahí. Por la aventura. En Lima y estaba tocando en la casa de un amigo y el papá era el cantante de un grupo que se llama Tierra Sur. Estaba filmado por Onu Sound, una disquera inglesa que es producida por Adrian Sherwood, que es el ingeniero, y Andrew Mascray, que son ingleses. Y me dijo, oye, me gusta cómo cantas, ¿quieres participar en el disco? Y dije, ok. Y el disco salió. Y lo saqué... Una canción fue, solamente. Y no compuse, ellos me la dieron. Claro, claro, claro. Fue divertido porque... Después me di cuenta que, claro, toqué con Dab Syndicate, que es un grupo de Dab, jamaiquino, británico. Y ellos fueron el grupo de fondo y después escuchar eso es entretenido. Y bueno, cuéntame entonces ahora la experiencia cuando empezaste actualmente ahí en Chile con tu banda, ¿no? Bueno, claro, volví y me puse las pilas con la música. O sea, ya busqué un guitarrista que conocía, armé la banda con músicos de verdad. Empezamos a tocar y tocar y tocar en el circuito de Santiago. Y tocamos tanto que nos vio un ejecutivo de Warner Music y nos contrató para una disquera que era filial de Warner, pero teníamos toda la distribución allá. Y entonces así es como salió nuestro primer disco. Quizás no con tan buena promoción, pero como la distribución era tan buena, se promocionó por la distribución misma, ¿me entiendes? Entonces empezó a sonar en varias radios. Y un tema específicamente pegó. Entonces como pegó el tema entró a una telenovela e hicimos un clip y como que hicimos una gira. ¿Y cómo fue el tema que pegó? A ver, ¿lo podés? Ah, esta es Taxi. Taxi, es un Taxi de amor, búscalo, usa tu corazón, Taxi de amor, llévame donde quieras. Si traumatizas y las llませんes. Andas por las calles que voy, no tienes fe, todo va a estar mejor, pero si del amor llévame donde quieras. Adiós por las calles que voy, no tienes fe, no todo va a estar mejor, así de amor. Taxi, es un taxi de amor, búscalo, usa tu corazón Taxi de amor, llévame donde quieras Anda, por las calles que voy, tienes fe, todo va a estar mejor Taxi de amor, llévame donde quieras 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 que bueno, que bueno, muy buena canción esta fue la primera que te dio las mayores alegrías mira, no sé si me dio tanta alegría en ese momento en realidad estaba como que estaba bastante perdido estaba buscando un sonido y como que no lo lograba el sonido a veces los músicos estamos buscando a Harvey ¿has escuchado hablar de Harvey? es como un momento y a veces cuando uno tiene ciertas cosas no es lo que uno espera en ese momento como que no estaba como sintiendo que lo que hacía era lo que había esperado pero estaba bien porque de alguna manera estábamos de gira sonamos para nivel popularidad salió bien ahí, tampoco no éramos como pero sonaba aparte que dentro del grupo de la banda a veces hay momentos de madurez que uno no está listo que uno está aprendiendo y yo era súper joven y de alguna manera u otra a veces tienen que pasar unos cuantos años para poder llevarte bien o aprender a asociarte con otros hermanos con otros amigos ¿y cómo siguió tu carrera? bueno el asunto es que ¿de qué años estamos hablando? en el 98 fue el primer disco de alguna manera u otra esto nos llevó a firmar con Warner el segundo disco directamente con la disquera sin filial y hicimos el segundo disco que se llama En el Camino y estuvo como un poco producido de una manera muy comercial para lo que yo quería ¿me entiendes? a mí me gusta como siempre estoy buscando un sonido más orgánico el disco es bueno tú sabes que a veces los artistas son un poco quisquillosos pero en ese disco salió la canción Te Espero a Dios perdón que le hizo una adaptación y la canción sonaba en todas partes en Chile ¿querés escucharla? sí, dale y esa rola fue importante incluso este taxi Te Espero las incluí en este disco Caminando que las esté ahí incluí ya vamos a llegar a ese punto pensando en volar otra vez ya todo cambió te espero aquí unos cuantos sueños quizás para decidir ser Libre quieres ser date un tiempo para ver alégrate fuiste tú que nos liberó Caminaré imaginando tu color Todo cambió, nos transformó Puedes partir, pero aquí Quieres saber algo de mí Sueño lo mejor Si te digo adiós Es porque te hago un favor Alégrate, fuiste tú Que nos liberó Caminaré imaginando tu color Todo cambió, nos transformó Puedes partir Caminaré imaginando tu color Pensando en volar otra vez Ya todo cambió Te espero aquí Unos cuantos sueños Quedamos quizás para decidir Oh, 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 oh Nos transformó Puedes partir Te espero aquí Muy buena Bueno, espero que los oyentes estén disfrutando tanto como yo Ok, entonces esto pertenece a tu segundo álbum con el Fruto Prohibido Ajá Y cómo siguió Ahí terminó Bueno, ahí Como que de alguna manera u otra No me adapté mucho al trabajo de la disquera tan cuadrado Descríbelo un poquito Porque mucha gente que ahora, hoy en día, prácticamente es independiente No tiene mucha idea de cómo es trabajar con una disquera como Warner Bueno, creo que para trabajar con una disquera primero tú tienes que trabajar solo Y nosotros como que entramos a depender un poco de la disquera Y como que colapsó eso ¿Me entiendes? No es problema de ellos ¿Me entiendes? Tampoco Ellos hicieron creo que lo mejor que pudieron No sé si lo mejor, pero hicieron algo ¿Me entiendes? Pero creo que es importante para un músico aprender a administrarse bien A publicitarse bien y a poner un show Porque eso te hace más fuerte Entonces como que de repente empecemos a depender de la disquera Y no me gustó eso Y a ellos tampoco Y el asunto que colapsó el asunto Salimos de Warner Y decidimos grabar otro disco más crudo Sin tanta manipulación Los dos primeros discos con disquera Que tuvimos Porque fueron los dos primeros discos Imagínate que nos llevaban al estudio Y decían Ya, en 15 días tiene que estar el disco Súper estresante esa situación Claro, claro Claro, porque habían pagado 15 días con un ingeniero Seguro, seguro Es otra exigencia Como ir a la oficina ¿Me entiendes? Claro, claro Entonces decidí grabar el tercer disco de Fruto Prohibido De la manera como me parecía que había que grabarlo O sea, ir al estudio relajado Engañé a los músicos Les dije Vamos a hacer un demo Que se relaje Claro Y después ya que grabamos ya En un estudio increíble El mismo estudio donde grabamos los dos primeros discos Ahí empezó a hacer la postproducción tranquilo Ya había quedado el disco de una Grabado en vivo ya Con la voz, con todo Era una banda que ensayábamos y tocábamos bastante Ah, claro, claro Entonces como que Estaban entrenados Claro Y fue nuestro disco mejor producido El tercero se llama Sin Tocar Y Pero ya había decidido que me iba a ir de Chile Ajá Entonces Hablé con los chicos y les dije que Que terminábamos por ahí Que ya se acababa el grupo Y que me iba a México Porque de alguna manera había tenido una invitación De un músico mexicano Que se llama Mauricio Melo Tocaba un grupo que se llama Los Santos Tumont Y fui a México Hice una despedida Hicimos una despedida Antes de contarme de México ¿Por qué no me cuentas un poquito Cómo es ser músico en Chile? Cómo es la escena El público Los medios Bueno Hay grandes músicos en Chile O sea Como en todas partes La diferencia De ser músico en Chile Es geográfica ¿Entiendes? Primero Chile es un país súper pequeño Porque ser músico en Argentina Por lo menos el país es grande Está en un país Creo que de 26 millones de habitantes O 30 Algo así 40 millones de habitantes Chile es un país de 17 millones de habitantes Está al fin del mundo Separado por Argentina En una cordillera inmensa Y de Perú Y de todo el norte Por un desierto Y a la izquierda hay mar Y al sur hay pingüinos Están en la Antártida Entonces estar aislado De alguna manera Es como ser músico en un pueblito Es bonito Chile De alguna manera Tiene infraestructura ¿Entiendes? Por el manejo No sé De la economía De alguna manera Vas para allá Es un país chiquitito Pero es como bonito ¿Me entiendes? Pero aún así Aún así Es como Ser músico en Chile Está bien Pero nadie más se entera Los únicos grupos chilenos Que tal vez se conocen acá Son los que han hecho un esfuerzo Por viajar a México A mí me viene a la memoria De Los Prisioneros Por ejemplo Bueno Los Jaivas Los conocía de adelante Claro Es que Los Prisioneros Son una banda Que fue Impactaron En toda Latinoamérica En Argentina no tanto Sí, algo también Ah, un poco Sus letras son muy fuertes Realmente Y impactaron bastante En Ecuador Colombia Venezuela Perú Hacen siempre gira Imagínate que el vocalista Siempre va a hacer gira de nuevo Así Constantemente Claro, claro Porque ahí está Sigue la cosa Y en Chile ¿Entiendes? Y claro Los Prisioneros Fueron fuertes Ahí ¿Y los medios Apoyan a los músicos? ¿O les gusta más Los de afuera? Hay radio Especializadas FM Que apoyan A la música chilena O sea Hay medios Potentes Y hay una Disquera importante Que es la disquera De la Sociedad de Derecho de Autor Que se llama Oveja Negra Que a los artistas chilenos Que tienen trayectoria Les graba discos Y una promoción tremenda O sea Al músico chileno A los artistas chilenos Que son conocidos Reconocidos Wow O sea Tienen bastante promoción Y como la Sociedad de Derecho de Autor Allá Trabaja bien Pueden vivir Algunos artistas chilenos Allá Pero imagínate Estás tocando Sí, es pequeño Después de Santiago O sea Tienes puras ciudades Pequeñitas De La única ciudad Más grande Después de Santiago Viña del Mar del Paraíso Que tiene un millón De habitantes Entre las dos Concepción Creo que tiene Un millón O ochocientos mil Personas Es la tercera Y los otros Son puras ciudades De Pequeñas De doscientos mil O algo así Entonces Es complicado Porque Y más encima No tienes promoción Para afuera A menos que El grupo de viajes El grupo de viajes Los bunkers ¿Por qué? Porque ellos decidieron Viajar a México Y vivir en México O Gotuana Claro Y son grupos Que llevan tocando Muchos años Pero sí Pero hay un montón De grupos allá Que nadie los conoce Seguro, seguro Sí Los tratamos de descubrir Justamente En Latino Babel Ajá Ok, bueno Entonces ahora sí Pasamos Digamos A tu Mudanza A México Que es donde Más tiempo Estuviste en la música O más o menos Parejo fue Bueno En Chile siempre Estuve en la música De alguna manera Y en México Viví siete años Y medio De alguna manera U otra Creo que en México Me ha servido Para Para aprender Un poco Quién soy Y para poder Caminar por la vida Tranquilo Relajadamente Y lo bueno Que ahí Tienes Digamos Dentro del ámbito Musical Otra cosa Diferente A lo que Tenía O sea Si bien La estructura De lo que es Formar una banda Editar disco Todo es similar En cualquier lugar Del mundo Digamos La infraestructura O el tamaño Del público Varía En En diferentes lugares Claro Trabajar en México Fue súper importante Como que Es un país enorme Tremendo También es un país Que tiene muchos problemas De organización Y estar ahí Viviendo por tanto tiempo Como artista independiente Es una lección dura Tienes que Aguantar Y resistir Y luchar Y eso De alguna manera Te enseña Te hace fuerte Te hace fuerte Te hace tolerante Exacto Ahora como camino Por los ángeles acá Es como que Nada puede ser Tan Tan difícil De alguna manera Exacto Y es como que ya tienes Experiencia En diferentes escenarios De manera de trabajo Ajá Y ahí grabé Un disco Con Mauricio Melo ¿Ahí nacen Los brujos del mar? ¿En México? Sí Ok El 2004 Llegué a Grabar Un EP Con un músico chileno Una banda Que se llamaba Cuarto Mundo De la cual Salieron dos canciones Bastante interesantes Y después Como que Me desaparecí Estuve unos años Estudiando Yoga Una banda Una banda Super mística Con unos maestros Y empecé Ya en el 2005 2006 A pensar En otras canciones Y recién en el 2008 Terminé Terminé el disco El primer disco Que se llama Astor Y los brujos del mar Ok Y Es súper sencillo Estaba súper aislado De todo Había dejado De incluso hablar Con mi antiguo amigo De fruto prohibido Y Como que Andaba como preocupado De otras cosas Súper en mitad Y grabé un disco En un lugar súper lúgubre En Ciudad de México Con unos barrios Así Que Hacen Cosas así Pero Apocalípticas Y Al mismo tiempo Interesante Ir ahí Es como que Hacen súper fuerte Y tolerante Estar en esos lugares Tenías que ir ¿Has ido? No, no Nunca he ido Ok ¿Alguna canción Que puedas destacar De ese álbum? Claro Claro Aguas de la isla Ok Aguas De la isla Me llaman Una vez más Fantasmas Pasajeros Me reclaman Sus deseos Una vez Hace muchos años Me uné una flor Fue la arena Frente al ancho mar A medianoche Y me dejé Por ella Embruja Desde esa noche Desde esa noche Que soy un frujo En busca de mi alma Y voy Al mundo Planeando Una cura Que me haga Volver a subir Locura Locura Pasión Que aprendí A hacer tantas cosas Que se olvide amar Fue la arena Fue la arena Fue la arena Desde esa noche Desde esa noche Que soy un frujo En busca de mi alma Fue la arena 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 Muy bueno Bueno Ahí hay un poco Escuchando la letra Vemos como que Inicia ahí O te describe Lo de los brujos Además Cuando nos encontramos Contigo En el concierto De los bunkers Aquí en Los Ángeles Que fue cuando nos conocimos Me dijiste que Necesitaba vivir En una ciudad Cerca del mar Cuéntame un poquito De eso Porque en Chile La verdad que Estás cerca del mar Claro Pero igual Hay que Hay que andar Como dos horas Para llegar O sea O dos horas y media Porque De Santiago Ya Si quieres irte al mar O te vas en tu carro No es tan cerca Y de ahí para llegar Ya sales de la ciudad Al peaje Y ya todo Ya dos horas y media Ya llega Si te vas en bus Más o menos Dos horas y media Tres horas Tienes que llegar Hacer tu maleta En Ciudad de México Para ir al mar Ocho Nueve horas Quizás Tienes que tomar un bus Para la playa Tienes que comprar El bus El pasado O te vas en el carro Mucho tiempo Para mi el mar Es Una manera de espejarme De encontrarme Es como Me libera Me pone contento Me sana Te conecta Necesito El mar Bueno y antes Digamos de pasar A Los Ángeles Terminemos la etapa De México Ahí es donde Empezaste a grabar Tu segundo álbum Sí Bueno Después del primer disco El primer disco Con Los Brujos del Mar Me dio la oportunidad De ir a Chile A tocar Con Pedro Piedra Que es un músico chileno Era el baterista De Los Brujos Hicimos algunos conciertos En Chile Ahí me hicieron Un videoclip Me encontré con Fans de Futuro Vivido Que les gustaba La canción de Astro De Los Brujos del Mar Y Fue divertido Ir a Chile Fue entretenido Fue refrescante Me encontré con Unas exnovias También Terribles Y Y bueno Y volví acá A México Queriendo hacer otro disco Un Un disco más Más acústico Más orgánico Ok Buscar un baterista Porque el disco Lo grabamos Con baterías programadas Primero Pedro Piedra Al final Tocaba el grupo Pero La grabación Fue Máquina Entonces Claro Y Y empecé a trabajar En un nuevo disco Con canciones Más callejera Más rocandolero Fue difícil Porque Encontrar músicos Que se engancharan bien Porque no quería un disco Grabado en un estudio ¿Me entiende? Por un productor Que hiciera todo Entonces puse Muchos artistas Pero me tomó Como dos años Hacerlo Lo terminamos Este año Y lo empecé a hacer En México Ahí lo grabamos Entero Me tomó como Un año Encontrar la banda Tuve que desechar Como dos bandas El único que quedó Siempre fue Torino Que era el guitarrista Ya El brujo del mar Y Los demás Fue un rollo Porque Para que te entendieran Lo que querías Específicamente ¿No? Según el concepto Quería hacer un disco Un disco relajado Rock and rolero También Un lucero Y al final Ya Lo terminamos Y lo tuve que terminar Incluso de mezclar Acá En Los Ángeles Porque ya tenía Fecha de partida Ya me lo había Puesto en mi mente Ok Y entonces Bueno Ahora pasamos A la Siguiente etapa De tu carrera ¿No? Aquí Llegado a Los Ángeles Este Terminado el álbum Ya has tocado en vivo Dime Tus primeras impresiones De la ciudad ¿Cómo fue que la llegada? Súper buena onda Súper buena onda Estoy súper contento ¿Llegaste por avión O manejando? Me fui Por avión Hasta Hasta Tijuana Y me tomé Y me tomé un bus Hasta Los Ángeles Ah ok Sí Me encanta Acá Desde que estoy acá Me relajé Como que ya no estoy Tan estresado Ya Me siento más tranquilo Ya Como que Siento que ya No estoy luchando Como un animal Para la subsistencia Se me hace un poco más Porque tengo tiempo Para hacer otras cosas ¿Me entiendes? En Los Ángeles En Ciudad de México Todo era sobrevivir Ok Acá como que Salen suertes distintas Que me permiten Como vivir Pagar las cosas Básicas Y poder Pensar en locura Como componer canciones Como hacer la caratula Del disco Pero cuando uno está Todo el día Trabajando A veces es difícil Anda estresado Esta ciudad Como que Me ayuda Te conectaste inmediatamente A mí me ayuda A relajarme A conocer gente A tener tiempo Para tomar un café Con alguien Escuchar su vida Ir a la playa Y mirar el mar Y quedarse ahí Dora Conocer gente Todos los días Como tú Como gente interesante Que uno anda conociendo Ahí Aquí la gente Le gusta conocer gente Le gusta hablar ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Especialmente en el área ¿No? Que estás ahí En el área de Hollywood Claro, es increíble Hay todo tipo de personajes ¿No? Claro Gente Buscadores Gente buscando Una oportunidad Imagínate Imagínate Esta ciudad ¿Cuánta gente De todo el mundo Viene acá A buscar una oportunidad Un sueño? Claro, claro Entonces eso hace Que está cargada Que esté cargada De onda De talento Sí, porque no solamente Nosotros los latinos Sino que hay de Rusia De Chile De África De Oriente De Europa De todas partes Vienen para acá Claro Por eso es que es tan cara La ciudad El arriendo Porque hay una demanda tremenda Todos quieren rentar ahí Claro, claro Por eso es que todos Los Ángeles Una ciudad cara Lo bueno no es desesperarse ¿No? Porque Ante tanta gente Que viene Que a lo mejor Quiere ser exitosa De la noche a la mañana Y no se puede ¿No? Porque digamos Hay oportunidad Pero a la misma vez Este Hay mucho Ah, tú dices Para que los que escuchen Los que estén escuchando Quizás se van a venir En oleada Bueno, en realidad Los arriendo Aquí no son baratos Cualquiera puede venir Claro Pero que no piense Que va a ser Salvo que tenga Mucha suerte Claro, claro Porque el golpe Puede ser más fuerte Si uno viene con Demasiada ¿No? Locura Claro Yo vine acá A seguir en la misma Relajado Yo sí Aquí sí Claro Yo que aquí Vine a hacer la misma vida Que viní a Medefi Como artista independiente Y brujo Pero acá ¿Me entiendes? No, no Pero está bueno No varió mi vida No, no No quise que variara Pero ha variado bastante La verdad Han pasado cosas increíbles Pero vine O sea Estás dando Las cosas se te van dando Naturalmente Si uno está estresado Como loco No cambié acá No planifiqué Cambiar Tu estilo Claro Si tiene el mismo estilo Pero la diferencia Es que acá Al parecer Me puedo sostener mejor ¿Me entiendes? Ok Se me puede hacer Tengo más tiempo No ando sufriendo ahí Claro, claro Acá Ciudad México Como que para mí Se me hacía un poco pesadita Quizás Ok Y hablando un poquito Digamos de este último álbum Que se llama Caminando Caminando A ver Cuéntanos un poquito De las canciones De qué hablan Bueno Me gustan mucho Las canciones de este disco Hablan de De la vida Del artista independiente Viajero Que ama lo que hace Hay muchos Son digamos Como autobiográficas Autobiográficas Lo que es estar en la carretera Lo que es estar tocando Aquí y allá Con tu guitarra en el hombro Luchando Viviendo por la música Jugándotela Por tu arte De eso hablan Ok ¿Quieres escuchar una rola? Claro Por supuesto Ok Como que Esta se llama Viaje Es como que Quizás puede sintetizar Subiendo al bus Con la guitarra Los que saben Lo que el día Mañana irá a pasar Tenemos la fe De los que viajan Desde la mañana Vamos abriendo Toda forma De pensar Las carreteras Nos enseñan A esperar Llevamos la suerte De los que Nadan Fuera del agua Grandioso es el hecho De cantar En la vereda Aguantando la pena Por unas boleras Todavía o sea Los aventureros Siguiendo la flecha De sus ideas Tan lejos De su tierra Las calles Y parques De cada ciudad Caminan muchos Hacia el mismo lugar No solo hay unos cuantos Que terminan Haciendo lo que sueñan Vamos buscando Playas Para despertar Vamos haciendo Amigos Antes de Zarpar Y si alguien Gusta En unirse al viaje Suba al que quiera Afortunado Aquellos Que a pesar De andar Siempre Viajando Que llega Al amor Casi Casi A diario Suenan Las campanas Por los que Por ser Tipos Extraños Un día Los despreciaron Y ahora Vuelan bien alto Submín es el hecho De lograr Lo que es A pesar Que unos cuantos Me hicieron La guerra Heroicos El hecho De encontrar Esa manera Que rompen Las barreras Solo con De Muy buena Bueno Totalmente A tu biográfico Vamos a ver Todo lo que te fue pasando Claro Bueno, cuéntame por ejemplo del álbum La gente de Latinoamérica o de España Portugal, de esos lugares ¿Cómo puede hacer para conseguirla? ¿Para conseguir el disco? Para conseguir el álbum, sí Bueno, ya está en PortalDisc Que es una PortalDisc En una página donde puedes descargar Discos digitales, comprarlo Pones PortalDisc Astor y los Brujos del Mar Caminando O pueden escuchar los SoundCloud O pueden poner Facebook Y empezar a encontrar en la web Ya va a estar en iTunes, ya va a estar en Amazon Estamos haciendo el trabajo De la infraestructura Estamos para ahí Tengo un equipo de trabajo Amigos buena onda aquí En Hollywood, en Chile y en México Gente ahí que Tenemos una red De amigos como tú Y hablando de red Por ejemplo Para encontrar información tuya Y cuando vas a tocar el álbum Y todo eso ¿Dónde se mete? Tenemos una Bueno Está mi Facebook Que es Astor Brujo Ok También puedes encontrarme Por Astor del Mar Ok Todavía somos un músico independiente O sea Está bien Por favor Quizás lo vamos a hacer siempre Ojalá Claro Para qué depender, ¿cierto? Sí Entonces puedes encontrar ahí los shows Y en SoundCloud Creo que también se pueden ver los shows Está bueno SoundCloud Solamente entra en SoundCloud Y pon Astor y los Brujos del Mar Y vas a ver las canciones Y me vas a agregar Ahí estoy también Claro, claro, claro Exactamente Bueno Y hay una página web Que estamos inaugurando Estamos en plan de Dejarla más chida Y es Astor y los Brujos del Bar Es espectacular Bueno Y entonces como para despedirnos A ver qué canción nos podrías mostrar Ah, bueno Mira Mira hay una canción De este disco Me encanta este disco Seguro Estoy contento Y no sé Esta es la que más respuesta Ha tenido En SoundCloud Me sorprendió A ver qué les parece Se llama Sobrevivir Sacrificar Como entregar Volver a entrar En el centro de la tierra Y luego Y luego Volver a ti Es cierto que las penas enseñan Los gritos de las guerras se entregan Sentir la muerte luego te lleva a sobrevivir Quedando atrás Perder el juego luego te lleva a sobrevivir Sobrevivir Y luego te lleva a sobrevivir Y luego te lleva a sobrevivir 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 Una vez dejamos ir aquel sermón viejo de dobles sentimientos Y has razón, es cierto que las penas enseñan Los gritos de la tierra se entregan Subir la muerte luego te llena y sobrevivir Sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir Bueno, muchas gracias Astor por tu música Gracias a ti compadre, excelente estar acá